Devastados, el espectáculo México le dice adiós a Mónica Miguel, reconocida actriz y directora de escena en Televisa, murió la madrugada de este 12 de agosto. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es una noticia un poco lamentable, pues Mónica Miguel, una gran actriz y directora, ha fallecido. Varios mostraron sus condolencias hacia ella. Televisa subió este mensaje. Este 12 de agosto, las telenovelas se vistieron de luto. Falleció la actriz Mónica Miguel, dedicó parte de su vida al entretenimiento. Sus últimas apariciones fueron en la novela Médicos, Línea de Vida y en la serie Silvia Pinal frente a ti. Descanse en paz Mónica Miguel y suben una foto, una foto de ella, ¿no? Onda Cultural dijo, con profunda pena notificamos el fallecimiento de la actriz, intérprete y directora de escena Mónica Miguel. Descanse en paz nuestras más sentidas condolencias y solidaridad para su familia. Varias personas se han expresado de ella por su impecable responsabilidad y disciplina para el talento que desarrollaba. Como directora era súper estricta, ¿ok? Como actriz también. Ella corregía a sus compañeros sin necesidad de ser directora y les decía cómo perfeccionar cosas. Ahora imagínate como directora era una gran maestra para muchos, una gran amiga para otros. Entonces al final su amigo, su amigo que es Miguel Sabido, dice que está desolado por la muerte de su amiga Mónica Miguel. Él era pues muy muy allegado a ella y recordó los mejores momentos cuando vivían en Italia. Él dice este mensaje. Estoy desolado, tengo un nudo en la garganta porque se murió una amiga que quiero con todo el corazón. Esto lo dice el director de teatro y televisión El Universal. Entonces ellos dicen que se conocen en Roma, que eran un grupo de mexicanos muy entusiastas, muy jóvenes. Están hace cincuenta años de amistad, te imaginas. Entonces por ahí les mandaron un libreto para que apareciera una película. Ella fue la única actriz que le dijo que no a Fellini. Entonces eso fue lo que la le impactó y desde ahí comienza una gran amistad. Por otro lado, Itati Cantoral dice en shock por muerte de Mónica Miguel. Entonces no sabes cómo lamento, dice. Estoy en shock. Me enteré hoy en la mañana, hablé con Carla Estrada. Nosotras habíamos hablado por WhatsApp hace poco. Lo que te puedo decir es que Mónica Miguel es un orgullo para los mexicanos. Una de las mejores actrices, indiscutiblemente, que estuvo cantando en Japón, que estuvo en Italia, etcétera, etcétera. Dijo, va a ser irreemplazable. De verdad, qué bonito y qué orgullo que te recuerden como alguien tan disciplinado y con tanto talento. Mi sentido pésame para Mónica Miguel, para su familia. Lamentamos esta noticia. Y pues bueno, nos vemos en otro video. Por favor, suscríbete al canal. Aquí está el botón. Es completamente gratuito. No te toma ni dos segundos. Solo lleva el mouse. Dale click al botón para que apoyes mucho al canal y seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Queremos crecer, queremos traer más noticias para ti todo el tiempo y pues obviamente tratando de estar siempre al filo de la verdad. Déjanos tus comentarios respecto a esta noticia y al canal porque nos interesa mucho leerlos. Yo soy Clau Bigman y esto es El Muro de la Fama.